Donald Trump comparece ante los medios ante la Casa Blanca. F. Google Tag. C.M. Comentarios comentar Google Tag. C.M. Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha mostrado su satisfacción por la aprobación en el Senado de su propuesta de reforma fiscal y agradeció a los legisladores republicanos su duro trabajo y compromiso que han permitido sacar adelante el proyecto. La mayor ley impositiva y rebaja fiscal acaba de ser aprobada en el Senado. Ahora estos grandes republicanos irán a por el último trámite. Gracias a los republicanos de la Cámara de Representantes y del Senado por vuestro duro trabajo y compromiso, escribió Trump a primera hora de la mañana en su cuenta personal de Twitter Biggest Tax Bill and Tax Cuts Indio History Just Pased Indio Tsenate. Notese great Republicans will be going for final pasaje. Thank you to Jose and Senate Republicans for your artwork and commitment. Donald J. Trump, arroba real Donald Trump, 2 de diciembre de 2017 con este mensaje, el mandatario puso de manifiesto la importancia de que los miembros de su partido hayan apartado sus diferencias y votado a favor de una reforma fiscal cuya aprobación no estaba clara pese a la mayoría del partido conservador en la Cámara Alta la ley fue aprobada, por 51 votos a favor y 49 en contra, a pesar de contar con el rechazo en pleno de los senadores demócratas y gracias a que tan solo un legislador republicano, Bob Corker, se opuso el apoyo masivo por parte de los miembros de su partido ha permitido a Trump obtener una primera gran victoria legislativa que ya le fue negada por sus propios correligionarios el pasado verano, cuando propuso derogar la ley sanitaria conocida como Obamacare. Tanto la Cámara de Representantes como el Senado presentaron propuestas paralelas de reforma fiscal que, si bien concuerdan en general en los agudos recortes de impuestos para empresas y trabajadores, difieren en tiempos y tramos impositivos la propuesta presentada en la Cámara Baja ya fue aprobada el pasado 16 de noviembre, por lo que ahora ya solo queda esperar que ambas versiones sean unificadas en un proyecto común definitivo te puede interesar google.com.com y google.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com.com C latencent M.com comentarios todavía no hay comentarios. Sé el primero en dar tu opinión.